¡Se van las primeras! Nació esta zamba en la tarde Cerrando ya la oración Cuando la luna lloraba Astilla de plata la muerte del sol Cuando la luna lloraba Astilla de plata la muerte del sol Lacunaron esos ríos Que murmuran al pasar Y el viento de los inviernos Le dio la tristeza que la señorá Y el viento de los inviernos Le dio la tristeza que la señorá Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino Sandita no llena la candelaria Se acaba Se ha de alegrar el camino Sandita no llena la candelaria Se va la segunda Se va la segunda Adentro Que se duerma Que se duerma la guitarra Que cuando amanece Rejuntando estrellas Estrellas altas Los ojos que me hacen a mí Trasnochar Rejuntando estrellas Estrellas altas Los ojos que me hacen a mí Trasnochar La vuelta Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino Sandita no llena la candelaria Se acaba Mi alma Se ha de alegrar el camino Sandita no llena la candelaria Sandita no llena la candelaria Amén 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 Amén